Un serio peligro a la integridad de las personas que caminan sobre la calle Leona Vicario, en pleno centro de la ciudad, es una tapa de un registro de Ciapal que está rota y que descubre un pozo de un metro de profundidad. Este hoyo se encuentra en la banqueta de la citada calle entre las avenidas Juárez y Morelos, a un lado de una tienda de conveniencia. Mediante una llamada a tu denuncia a CPS nos comentan que este registro tiene más de dos semanas en este estado y que nadie se ha parecido a repararlo y que por esto es un riesgo para la gente que accidentalmente pueda caer al interior del pozo. La gente preocupada le ha colocado cartón y cinta amarilla para hacerlo visible y así evitar un lamentable suceso. No por eso, durante la noche es poco visible y puede ser factor para que alguien sufra un accidente. Hay que señalar que esta tapa tiene un pedazo de hierro oxidado salido, lo que también es un peligro. Los denunciantes dicen que no piden mucho, solo que coloquen una tapa nueva para que así se pueda caminar sin preocupaciones. Para CPS Noticias, Ángel Martínez.